En las calles de la avenida universitaria encontramos gran parte de vehículos mal estacionados, exactamente en el paradero seguro del distrito de Comas. Talleres de mecánica que aprovechan el espacio para estacionar los vehículos que no usan o que están en reparación. ¿Qué tal? Dígame, ¿quién le ha dado autorización para que puedan estacionar estos vehículos dentro de una vía pública? Este es un trabajador de acá, ¿verdad? ¿Quién es el dueño? Hay un encargado, entonces a ellos vamos a preguntarles. A ver, vamos a cruzar hasta donde dice Freno César y aquí hay muchas personas que nos van a responder. ¿Quién les ha dado autorización, dígame, para poder hacer un estacionamiento en esta parte de la vía pública? ¿Sabe que esto lo han hecho para áreas verdes, exclusivamente para áreas verdes? ¿No sabe? Parece ser que en esta avenida todos ya se acostumbraron a estacionar los vehículos en esta parte de la vía pública, que fue hecha exclusivamente para áreas verdes, que hasta un instituto ha creado su propio estacionamiento. Como podemos observar, el instituto sí se ha creado esta parte de la vía pública como un estacionamiento. Decidimos buscar a un representante para que nos pueda dar respuestas, pero fue imposible. Señor, ¿quién les ha dado autorización para poder crear un estacionamiento en una vía pública? El encargado no se encuentra. No, no se encuentra. No. ¿Y otra persona encargada no hay? No. ¿Usted no habla del tema, entonces? No. Siguiendo con el recorrido, encontramos un paradero, pero también está ocupado por un vehículo mal estacionado, porque el estacionamiento no es ahí. Según nos dicen, esto es de todos los días y las autoridades ni se pronuncian, es decir, ellos se adueñaron de la vía pública. Señores, ¿ustedes no saben de quién es ese vehículo que está estacionado ahí, en un paradero? Y todos estacionan sus vehículos aquí. Observamos que hay un montón de vehículos acá estacionados. Necesitan alguien que venga a poner orden. Lamentablemente acá hacen lo que les da la gana. Hay una persona que vengan a poner orden o alguna infracción para que puedan respetar. Inclusive las empresas que arreglan carros como las que vemos muy seguido por aquí. Hay talleres de electricidad, mecánica, alineamiento, que están acostumbrados a dejar los carros al frente. Lo que más nos sorprendió fue ver cómo un banco de reconocido nombre es partícipe de esta falta. Señor, disculpe, ¿por qué está estacionado aquí si es una parte de la vía pública? Estoy acá en el banco, es el único sitio donde se puede cobrar. Ah, y el banco ha autorizado esto como parte de un estacionamiento. Sí, yo tal vez no manejo, yo estoy viendo el carro nada más. Ya, entonces el banco no le ha dicho nada, tampoco. ¿El Rochimán que está ahí? Lo ha permitido. Si no, lo hubiera votado. Ya, ok, gracias. Señores, pero ¿por qué cierran? ¿Quién es autorizado para que utilicen la vía pública como estacionamiento? No, no van a atender. ¿No van a atender? Disculpa. Dígame, ¿quién les ha autorizado para que puedan utilizar esta parte como estacionamiento? El señor me ha dicho que ni seguridad no les ha dicho nada que les ha permitido estacionar ahí el vehículo. No, no sabría decirte. Nosotros no hemos autorizado tampoco que hagáis. No, pero tampoco seguridad ha dicho nada. Sí, pero tampoco le hemos dicho que sí. Esa fue la respuesta de un joven encargado, que sin duda quiso remediar la falta que en principio los de seguridad cometieron. Cometieron.